De acuerdo a lo señalado por el senador Aguilar, el autor del proyecto, el objetivo es dictar medidas para prevenir y contrarrestar los efectos del narcoturismo, que están contemplados en el proyecto de la Ley 156, radicado el 23 de septiembre del 2010, que busca reformar la Ley General del Turismo, Ley 300 de 1996. Son tres reformas fundamentales. Una, que es el turismo social, que todos los colombianos tengamos derecho a realizar esta práctica, esta actividad. Segundo, que el Fondo de Promoción del Turismo tenga más recursos, como lo anunció el gobierno. Y tercero, que combatamos, prevengamos el expendio y consumo de drogas de los turistas extranjeros. Desafortunadamente, muchos de ellos han venido aquí al país, no por el interés ni la atracción de nuestras riquezas naturales ni de nuestra biodiversidad, sino de encontrar este tipo de drogas que en varios sectores, como en la costa, en el interior del país, en el eje cafetero, se comercializan clandestinamente. Así como los extranjeros, los nacionales prestadores de servicios turísticos también podrán ser sancionados cuando promuevan planes relacionados con el narcotráfico. Todos los operadores y todas las autoridades del gobierno nacional tienen que armar un frente para contrarrestar este consumo de drogas por parte de esos turistas extranjeros. Es cancelarles el visado, cancelarles la entrada al país cuando una vez se encuentren en flagancia y que se encuentren consumiendo este tipo de drogas. Según lo estipulado en el proyecto de la ley, las infracciones para quienes incurran en estas conductas serán multas hasta por 300 salarios mínimos legales vigentes y la cancelación del Registro Nacional de Turismo. Gracias.